Santiago capítulo 3 versículo 8 y Santiago capítulo 1 versículo 26 leemos estas porciones de la palabra del Señor en el nombre de nuestro Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo primero Santiago capítulo 3 versículo 8 dice pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal bien, vamos ahora a Santiago capítulo 1 versículo 26 dice si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engaña su corazón la religión del tal es vana tome su lugar por favor sabe que este tema en realidad me gusta demasiado hemos titulado a esta serie de mensajes el poder de las palabras bien, el poder de las palabras porque nos da lo mismo lo que digamos nuestras palabras tienen efectos bien, fíjese que estaba leyendo una historia de un pastor, decía la historia que aconsejaba a las hermanas casadas de su congregación como matar a sus maridos me pasó lo mismo que le pasó a usted estaba leyendo eso, que estará bien esto, que pastor será espere eso un poquito y este pastor aconsejaba a las hermanas casadas de su congregación como matar a sus maridos de la siguiente forma si usted quiere matar a su marido cuando le sirva la comida comience a hablarle de los problemas que ha tenido durante el día comience a hablarle de lo mal que se han portado los niños, las niñas dígale lo cara que están las cosas coméntele también de sus problemas eso hágalo todos los días y verá los resultados veo que por ahí porque nos da lo mismo lo que digamos porque nuestras palabras tienen efectos y fíjese que nosotros la mayoría de las cosas que hacemos las hemos ido aprendiendo a medida que ha ido pasando la vida por ejemplo, no nacimos caminando aprendimos a caminar tuvimos que aprender a hablar ¿sabe? pero también nosotros tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua yo me acuerdo que en una oportunidad una persona me dijo ¿sabe? lo que pasa es que mi problema es que soy muy demasiado sincera ¿ha escuchado eso usted alguna vez? mi problema es que es que soy muy demasiado sincera me dijo esa persona ahora la pregunta es ¿qué problema tiene la sinceridad? en un mundo donde hay tanta hipocresía el problema no es ser sincero sincera el problema es ser desubicado desubicada no poder refrenar este órgano pequeño del cuerpo que en esta carta de Santiago es donde más en la Biblia entera se habla de la lengua donde más se habla de la lengua y nosotros ¿sabe? tenemos que aprender a ocupar este órgano con el que podemos bendecir a la gente o podemos también maldecir ¿sabe? que son variados los efectos que producen las palabras hablaba con una persona en estos días me contaba su testimonio una mujer cristiana una mujer comprometida con el Señor me decía a mí me marcaron mi vida y hay cosas que todavía yo no supero le pedí permiso para poder contar el testimonio no la vamos a mencionar por cierto ¿sabe? ella me decía todavía no supero cosas con las cuales me molestaban de pequeña por mi contextura se burlaban de mí y eso de la burla a mí me hacía comer más estaba enfrentando ese problema y como era objeto de burla de sus propios familiares ¿sabe? la persona lo que hizo comenzó entonces como a comer más han pasado los años es una persona ya adulta es una persona profesional pero hasta el día de hoy dice que tiene eso ahí pendiente ¿cuántos años han pasado? más de 20 donde esas palabras parece que siguen haciendo efecto ¿sabe? el pueblo cristiano nosotros porque la biblia nos enseña tenemos que aprender a usar nuestra lengua y mientras comenzábamos esta exposición bíblica ¿sabe? yo me recordaba de algo la lengua hoy día está afectando dividiendo congregaciones está mutilando el cuerpo de Cristo porque nosotros no sabemos refrenar la lengua y el primer versículo que nosotros leímos ¿sabe lo que dice? que humanamente es imposible refrenar la lengua para que avancemos rápido no se puede no se puede lo dice la escritura claramente dice pero ningún hombre puede domar la lengua y aquí cuando dice hombre también dice mujer por si acaso ningún hombre puede domar la lengua fíjese que en este capítulo 3 de Santiago es interesante poder sumergirse un poco en esta escritura porque comienza diciendo que mire dice hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación este versículo ha sido sacado de contexto sabía usted que este versículo se utilizaba como pretexto para no estudiar la escritura claro porque juntamente cuando decían que la mucha letra mata le ponían este versículo decían no que la biblia dice que no hay que hacerse maestro lo escuché usted alguna vez entonces claro uno para obedecer esa porción bíblica descontextualizada uno no se metía mucho en la escritura hay que entender bien que es lo que está diciendo acá esto está escrito en un contexto histórico que es distinto al que nosotros vivimos hoy donde el ser un maestro era un nivel más alto bien el que era un maestro sabe que en ciertos contextos sociales el maestro podía llegar a ser más importante que el propio padre bien el maestro enseña no es cierto porque es un maestro ahora lo que la biblia nos enseña es que nosotros somos llamados no solamente a ser oidores no solamente a estudiar la palabra sino que a vivirla bien o sea la mejor clase que nosotros podemos dar es a través de nuestras acciones es a través de nuestra forma de vida de que esta palabra está encarnada en nosotros no solamente utilizar la escritura para apalear para decirles a los otros mira la biblia dice tal cosa la biblia dice acá no no primero como por años hemos venido escuchando la palabra es para mí primero es para mí después para los demás acaso el señor jesucristo si usted va a mateo 23 no confrontó de una forma severa a los fariseos en el capítulo 23 de mateo usted encuentra una confrontación la más fuerte de jesús con los fariseos y sabe lo que dice ahí en alguno de esos versículos que jesús les dijo a sus discípulos haya hagan perdón hagan lo que ellos les dice que hagan pero no vivan como ellos viven ve porque había ahí una desconexión entre el mensaje y el mensajero bien sigue diciendo la escritura mire oiga esto está bueno dice porque todos ofendemos gloria a dios yo aprendí una cosa si la palabra de dios dice todos es todo así que nadie mire para el lado todos dice porque todos ofendemos muchas veces wow cuántas veces habremos ofendido hoy ya que dios nos ayude sigue diciendo la escritura si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto capaz de refrenar todo el cuerpo gloria a dios que el señor nos ayude sabe por qué porque la palabra del señor nos concientiza de que tenemos que saber usar la lengua tenemos que saber nosotros pensar lo que decimos antes de decirlo no es cierto gloria a dios hay un dicho que me gusta mucho dice que el inteligente el inteligente nunca dice todo lo que piensa el sabio quiero decir el sabio nunca dice todo lo que piensa dice un proverbio popular pero si piensa todo lo que dice y si usted se va al capítulo uno al versículo diecinueve de esta carta de santiago dice que nosotros tenemos que ser rápidos para escuchar pero lentos para hablar y hay algo en la estructura en la anatomía de nuestro cuerpo porque el señor puso dos orejas dos oídos y una sola boca eso da que pensar a mi por lo menos me deja pensando porque será señor dos oídos y una sola boca y la biblia dice tardo para hablar por eso que la biblia también dice airaos exacto claro porque quien nos ha enojado alguna vez airaos pero no peguéis oiga si sabe que en una reunión como esta en un servicio como este todos nos vemos lindos todo está bien acá o casi todo para preocuparnos un poco todo bien acá en la reunión no es cierto nos decimos a veces palabras palabras lindas no se que el señor le bendiga mi hermano mi hermana y toda la bendición a la flor a flor de labio el tema es cuando salimos de acá el tema del día lunes el tema del día martes gloria a Dios sigamos mire tres analogías que hace Santiago con respecto lo que es la lengua mire dice aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo mire y sabe que ese freno que se le pone no es cierto en la parte del hocico me parece no a los caballos das dos cosas ya no se confunda con la como se llama lo que le ponen en los ojos ojera ya no se confunda con eso porque está hablando de lo que es el freno otorga dos cosas en el caballo sabe lo que otorga el freno y la dirección no es cierto porque cuál es el volante del que va jineteando las riendas y dónde están las riendas conectado a ese freno si tiene que frenar mi abuelo tenía caballo si tiene que frenar agarra ahí y le hace para atrás y si tiene que doblar para el lado según el lado donde tenga que doblar eso hace el freno en los caballos le otorga dirección las palabras que nosotros decimos también dan dirección a lo que nosotros vamos a hacer a lo que nosotros estamos haciendo nos da lo mismo lo que hablamos lo que digamos versículo 4 mirad también las naves aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere si el timón en los barcos también le da dirección ve y nuestras palabras también direccionan de una u otra forma nuestra vida el señor jesucristo enseñó que por cada palabra ociosa que nosotros digamos tendremos que dar cuenta ¿sabes lo que está diciendo el señor jesucristo ahí? por palabras infructuosas por palabras que no tienen sentido será importante entonces saber que tenemos que refrenar nuestra lengua mire compara con cosas pequeñas ahí está la segunda analogía el timón versículo 5 así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego digámoslo así una chispa una chispa mire lo que hace la lengua lo que puede llegar a ser un rumor gloria a Dios por eso que le vuelvo a decir que es importante que aprendamos a ser conscientes de lo que decimos ya sea a través de nuestras palabras verbales nuestras palabras escritas es importante porque hoy día parece que esta sociedad fuera una sociedad hiperventilada por ahí se enojó el hermano se enojó la hermana se fue enojado la reunión decepcionado y como hoy día tenemos los aparatitos y como que está la necesidad andamos como ahogados yo tengo que transmitir esto me tengo que desahogar no me gustó lo que hicieron fue injusto y tenemos las redes sociales facebook y llegamos y vamos con todo el amor del señor entre comillas y empezamos que se creen estos hermanos estos pastores y no nos damos cuenta que a veces como cristianos damos un feo espectáculo al mundo ¿sabes? comparado con el olor a podrido ¿cierto? por no saber refrenarnos por no saber detenernos un poquito y pensar lo que voy a escribir lo que voy a escribir será de bendición lo que voy a escribir lo que voy a decir será de edificación lo que voy a decir lo que voy a escribir glorificará a Cristo a veces es mejor en esos momentos donde estamos a lo mejor heridos decepcionados parar un poquito no escribir nada apague el equipo ese el aparatito ¿sabes? y esperar un poco meditar busque consejos con hombres de Dios con mujeres de Dios porque seguramente le van a decir lo que usted necesita escuchar no lo que usted quiere escuchar porque a veces hay amigos que dicen no está bien viejito hay que decir las cosas alguien tiene que poner las cosas en su lugar ahí y no nos damos cuenta el tremendo incendio que produjo una chispa una chispa gloria a Dios acaso nos dice la Biblia hermano hermana que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación eso es lo que escribe el apóstol Pablo en una de sus cartas parece que a veces más que tener el ministerio de la reconciliación pareciera que tuviéramos otros ministerios tenemos que aprender a amar la iglesia tenemos que aprender a amar el cuerpo de Cristo tenemos que aprender a vernos a nosotros mismos en el otro aunque usted tenga la verdad porque usted puede decir no pero si yo vi al hermano yo la vi a la hermana y esto tienen que saberlo porque incluso podemos buscar hasta algún versiculito bíblico por ahí y dice la Biblia que la verdad nos hará libre pero sabe hay que saber moverse en la verdad saber vivir en la verdad porque su palabra mis palabras a veces esas bromitas que hacemos sabe hay bromas que hay personas que le han hecho tremendas heridas bromas que han llegado en el momento menos esperado cuantas veces nos hemos sentido ofendidos porque a lo mejor nos encontramos con el hermano con la hermana y gloria a Dios porque ese día andábamos mal ese día andábamos con poca fuerza y nos encontramos con el hermano y con la hermana contento porque usted vio al hermano y yo a la hermana gloria a Dios aquí viene la palabra de Dios para mí ese bálsamo y no no fue un bálsamo sino que fue como un cuchillo que traspasó su corazón gloria a Dios usted dice será para tanto si es verdad y más encima el enemigo se aprovecha y empieza a trabajar el enemigo está ahí puro dando la hora ahí deja de congregarte ahí deja de ir a la iglesia si mire como andan se están comiendo se están mordiendo uno a otro está ahí puro perdiendo el tiempo no te congregís más si en la casa también podí orar no le ha dicho eso al enemigo alguna vez en la casa también podí leer la palabra está la radio cristiana está el enlace cuantos escuche cuantos de nuestros hermanos que sirvieron con nosotros que alabaron al Señor con nosotros dejaron de hacerlo porque alguien no supo refrenar su lengua y quedaron heridos su problema no fue otro sino que un día alguien salió con una broma alguien salió con una talla como dicen en Chile y eso fue esa estaca que se clavó y que hirió gloria a Dios mire les digo algo todos en algún momento hemos sido víctimas del bullying todos 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 no se acuerda usted de su época de estudiante en la primaria oiga si uno se reía de cualquier cosa uno se reía de cualquier cosa del flaco porque era flaco del gordo porque era gordo del que tenía porque tenía muy grande la oreja oiga si se reía de cualquier cosa cuantos quedaron tan dañados por esas situaciones que hasta el día de hoy siendo ya personas adultas cargan esas mochilas pesadas de la burla que sufrieron en la infancia gloria a Dios sabe nosotros la iglesia tenemos una gran responsabilidad porque nosotros hemos llamado hemos sido llamados a ver las cosas como Dios las ve y la Biblia dice que Dios no ve lo que ve el hombre la apariencia y acaso nosotros a veces lo primero que vemos no es la apariencia dice la Biblia que Dios ve el corazón gloria a Dios Dios ve el corazón gloria a Dios que importante es tener esa palabra sazonada con sal que importante que no nos metamos en esta corriente del mundo porque el mundo funciona así el mundo se ríe de cualquier cosa el mundo es perverso pero nuestro propio Señor Jesucristo dijo ¿se acuerda? en esto el mundo conocerán que son mis discípulos en que se aman gloria a Dios los unos a los otros Jesucristo mismo enseñó ahí en Mateo 7 versículo 12 que lo que queremos que otros hagan con nosotros así nosotros tenemos que hacer con ellos gloria a Dios porque nos cuesta tanto a veces concentrarnos y mirar enfocarnos en las cosas que Dios ve y no empequeñece no en cosas que a veces ni siquiera son importantes y bendecir ser instrumento de bendición mire lo que sigue diciendo la escritura y la lengua es un fuego un mundo de maldad la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada dice lo mismo su palabra que la mía es inflamada dice por el infierno le quiero decir algo si usted se va a Efesios 6 usted se va a encontrar con que por ahí por el versículo 11 en adelante la Biblia habla de la armadura de Dios lo ha leído no es cierto y dice que tengamos el escudo de la fe para que para apagar los dardos de fuego encendido del maligno ¿sabe usted lo que son esos dardos? ¿sabe? son palabras son palabras gloria a Dios son palabras ¿ve? ¿no le ha pasado a usted a veces que anda ahí más o menos nomás y le llegó un dardito y usted no tenía el escudo de la fe listo ya está y ese dardo va encendido para producir un incendio por eso que tenemos que estar preparados con el escudo de la fe ¿sabe qué? y otra cosa que le quiero decir y no ofendernos tan rápido yo no sé qué nos está pasando a nosotros como iglesia que a veces nos ofendemos de la nada ¿no se acuerda usted cuando Jesús va caminando con Pedro y es el mismo Satanás que utiliza a Pedro para darle un mensaje a Jesús ¿cómo nosotros a veces nos pasa que no sabemos detectar cuando no es la persona la que nos está hablando cuando es el mismo enemigo ¿acaso usted no sabe que la ofensa le abre las puertas al enemigo y ahí comienza el enemigo a trabajar después a traer otros mensajes a traer otras cosas porque comienza a producirse un fuego y ese fuego pudo haber comenzado por una palabra que salió por alguna boca por ahí pero en realidad el origen de esa palabra no fue esa boca sino fue el infierno ¿lo está diciendo acá? ve porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana oiga ¿qué pero este? este es un pero tremendo pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal yo les pregunto ¿qué hace el veneno mortal? mata entonces digamoslo de otra forma mire hay palabras que matan hay palabras que matan yo les pregunto ¿qué palabras estamos diciendo nosotros? gloria a Dios las biblias dicen proverbios que hay palabras que son medicina ¿cuántos en algún momento con una herida abierta ha venido alguien el Señor ha puesto en ese bendito momento una persona que sus palabras fueron un bálsamo para nosotros ¿no es cierto? oiga ese momento no hizo tan bien ya haya sido una llamada telefónica un encuentro personal un mensaje a través de alguna red social que llegó y usted dijo wow Señor que eres grande me estás hablando porque hay palabras que son medicina pero hay palabras que matan le vuelvo a preguntar ¿qué palabras son las que nosotros hoy estamos diciendo? si usted sigue diciendo más adelante hace unas comparaciones si usted sigue leyendo más adelante acá en el capítulo 3 de Santiago hace unas comparaciones ¿no es cierto? dice que una fuente no puede dar de dos tipos de agua ¿no es cierto? somos llamados a vivir definidos somos llamados a vivir sintonizados con Dios mire versículo 19 de Santiago capítulo 1 dice por eso mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír se los adelanté ese versículo pronto para oír tardo para hablar y mire y agrega otra cosa ¿por qué será? ¿no es cierto? dice tardo para irarse que el Señor nos ayude que el Señor nos ayude ¿se acuerda lo que decía el primer versículo con el que comenzamos esta exposición bíblica? pero ningún hombre puede domar la lengua humanamente es imposible pero divinamente posible quiero invitarle que vayamos a Éxodo en el capítulo 4 versículo 11 ahí está la clave dice la escritura ahí en Éxodo capítulo 4 versículo 11 y Jehová le respondió ¿quién dio la boca al hombre? ¿sabe? domar la lengua es humanamente imposible pero divinamente posible lo que tenemos que hacer es pedirle la ayuda al Señor para saber domar refrenar la lengua y que nuestras palabras sean palabras de bendición sean esas palabras como medicina y Jehová le respondió ¿quién dio la boca al hombre? ¿o quién hizo al mudo y al sordo al que ve y al ciego? no soy yo no soy yo Jehová gloria a Dios que importante es que aprendamos a rendir nuestro ser completamente al Señor aprender a refrenar la lengua solos ya sabemos no podemos no podemos pero Dios sí puede hacerlo porque justamente fue Él el que puso la boca en el ser humano Él quiso poner la boca imagínense las personas que no pueden hablar seguramente valoran muchísimo aquello de no poder hacerlo estamos tan acostumbrados nosotros a hablar que a veces parece que ya hablamos de forma automática tenemos que aprender en el Señor como los embajadores del reino de los cielos a decir palabras que sean de bendición a tener un lenguaje un vocabulario que nos caracterice en medio de un mundo que cada vez más se olvida de Dios que nuestras palabras demuestren que nosotros somos hijos de luz y que nosotros no andamos en tiniebla hands de luz que nosotros nos relajamos con la y hjälent que nosotros con la y de luz llan llan citizens